Realizan jornada de aseo y limpieza al Centro de Integración Ciudadana, ubicado en el barrio Villa Rosario. Con el apoyo entre bomberos, índere y personal de aseo, realizaron una nueva jornada de limpieza al Centro de Integración Ciudadana. Estas jornadas se han realizado periódicamente, pero se ve el mal uso del escenario por las personas que utilizan las instalaciones. El llamado es a cuidar estos espacios. Mi nombre es Manuel Caicedo, soy el coordinador de la dependencia de residuos sólidos de la Oficina de Servicios Públicos. En este momento nos encontramos realizando una labor encaminada como administración que nos compete realizarla periódicamente, teniendo en cuenta que se hizo un compromiso con la institución educativa Simón Bolívar. Ha pedido y a solicitud de los señores estudiantes para llevar a cabo esta jornada, dentro de las cuales nos hemos vinculado la Oficina de Servicios Públicos con la dependencia de residuos sólidos y la Oficina de Deporte. Para nosotros es una grata satisfacción poder cumplir con nuestras labores al servicio de la comunidad. Gracias al señor alcalde, tenemos la oportunidad de contar con este apoyo para poder brindar este servicio a quienes lo necesitan. De esta manera damos cumplimiento, gracias también al apoyo de los señores del Cuerpo de Bomberos, quien nos ha dado la mano para cumplir esta labor que es muy importante. Como también gracias a las señoras quienes nos dan el apoyo para realizar el aseo en las calles y parques del municipio, que contamos con la presencia de ellas para realizar esta magnífica labor. Para nosotros es muy importante realizar estas actividades dentro del marco de los lugares públicos que corresponden al municipio de Samaniego. Nos sentimos muy contentos de realizar esta jornada, que el día nos acompaña, gracias a Dios. Y nosotros pudimos hacerlo de una manera muy especial y contentos de haber realizado esta magnífica labor. Muy buenas tardes, comunidad samanieguense. Mi nombre es Jefferson Daniel Morina, soy el coordinador de Deportes y Decreación Municipal. Hacerles un llamado a la comunidad en general de que cuidemos nuestros escenarios deportivos, ya que estos escenarios son para ocupar de la mejor manera el tiempo libre para nuestros niños, para los jóvenes, para todas las personas adultas que practican algún deporte o la actividad física. Entonces debemos darle un buen uso a estos escenarios deportivos, cuidarlos porque son para nosotros, para todos. Esto no es de alguien en general, sino que es a nivel de todos. Entonces hacer un llamado a que tratemos de cuidar esos espacios deportivos, pues démosles un buen uso, que es un buen uso deportivo, no tiremos las basuras, porque créanme que ya han sido cuatro jornadas que se han realizado y siempre que venimos otra vez llega y se deteriora el coliseo. Entonces es un llamado a todas las personas, a la comunidad en general, que traten de cuidar de ese coliseo. Y hoy en día ya otra vez nuevamente lo dejamos en buenas condiciones, ya está lavado, se ha hecho así los baños, las instalaciones también, un agua, una basura que estaba del otro lado de los baños también ya queda aseado. Entonces las gradas, la idea es de que la gente, la comunidad, pues las personas que hacen uso de estos espacios, traten de cuidarlo y conservarlo pues de la mejor manera, porque como les digo, es un espacio donde venimos a hacer deporte, a practicar actividad física, venimos a recrearnos de la mejor manera, pues y es chévere que un coliseo en el que nosotros estamos haciendo una actividad deportiva, pues esté en buenas condiciones, esté aseado, y no lo encontremos pues como habitualmente, pues con el tiempo, ya después de que se le hace aseo, otra vez empiezan con el deterioro de tirar las basuras, lo utilizan para otras cosas, pues que son independientemente al campo deportivo. Entonces, nada, comunidad, pues es el llamado a que tratemos de cuidar los escenarios deportivos y apropiarnos de ellos, porque eso es, como les digo, es para todos.